Licenciado Miguel Ángel Toma, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, le pregunto si el PJ tiene candidatos, porque según el diputado Máximo Kirchner, aparentemente no lo tiene. ¿Qué ve usted? El problema que tiene el kirchnerismo, porque Máximo Kirchner es el vocero del kirchnerismo, ¿no? El peronismo es otra cosa. Tienen un gran problema ellos. El problema es exactamente inverso al que tiene Juntos por el Cambio. No tienen candidatos. A nosotros nos sobran. El kirchnerismo tiene una crisis muy fuerte de imágenes. Están profundamente desgastados por tantos años de gobierno, o mejor dicho, tantos años de malos gobiernos, que nos han llegado a esta situación. Entonces, ahí hay una danza de personas que en lugar de candidatearse, escapan y quieren volver sobre sus territorios, porque se dan cuenta que levantar la pesada herencia de estos años les va a resultar muy difícil, ¿no? Y yo creo que ese es el problema central que tiene hoy el kirchnerismo. La falta de candidatos competitivos. Ahora, no tener candidatos es realmente malísimo en política, ¿no? Pero tener en demasía, ¿no complica las cosas? Sí, sin duda, eso estoy diciendo. Y justamente la complicación viene de la acción que intenta el kirchnerismo al anular las PASO. Porque la existencia de las PASO es un mecanismo muy transparente para legitimar las candidaturas. Es decir, toda aspiración es legítima, pero es la sociedad la que tiene que dar su aval y decir en quién se expresa mejor. A través de las PASO, este mecanismo realmente resuelve, desde la participación de la sociedad, las ubicaciones de las dirigentes. Ahora bien, cuando el oficialismo se da cuenta que no tiene candidatos competitivos, en lugar de construir alguna imagen que valga la pena, intenta destruir el mecanismo por el cual se puede ordenar la oposición. Es decir, como siempre el kirchnerismo apuesta a la destrucción y nunca apuesta a la construcción. Es parte de su identidad y de su naturaleza. Bien, ahora ese peronismo, ¿no? Que desde hace años está fuera del kirchnerismo. ¿Qué piensa hacer en esta elección? Hay un peronismo que está, de alguna manera, sojuzgado por el kirchnerismo. Se trata en general de los gobernadores. El kirchnerismo ha hecho una política muy permanente. El juego alternativo de caja o látigo. Cuando los gobernadores o los intendentes de identidad peronista quieren tener algún tipo de reacción, rápidamente se los somete por la vía del castigo o por la vía de la compra a través del envío de los fondos. Lo mismo pasa con las organizaciones sociales. De manera que hay un peronismo... A mí me da vergüenza, como peronista me da vergüenza ajena, ver como muchos, muchos hombres que provienen del peronismo, que fueron incluso capaces de enfrentar, como lo hicimos todos, a las dictaduras, no sean capaces de rebelarse frente a esta manga de personajes realmente siniestros. Bueno, pero lamentablemente nos encontramos con esa situación. Obviamente hay otro núcleo de peronistas que estamos construyendo una alternativa a través del peronismo republicano. Bien. ¿Conoce a un tal Pichetto? Sí, lo conozco. Lo conozco muy bien. ¿Puede ser que está próximo a ser un fuerte lanzamiento? Estamos programando para, en la segunda semana de noviembre, el lanzamiento de nuestra propuesta programática, o sea, nuestro programa de gobierno. ¿Qué es lo que el peronismo republicano le propone a la sociedad como opción de gobierno? Y cómo, además, el peronismo republicano, a través de nuestra fundación Encuentro, le ofrecemos y aportamos al resto de las fundaciones que constituyen el arco opositor, la Fundación Pensar del Pro, la Alem del Radicalismo y la Ana Arendt de la Coalición Cívica, le ofrecemos nuestra propuesta para enriquecir lo que entendemos debe ser una propuesta o un programa común. Eso es lo que vamos a hacer y realmente sí le estamos dando mucha importancia porque entendemos que hoy por hoy, a la sociedad, más que ofrecerle caras, hay que ofrecerle propuestas concretas de cómo superar la crisis en la que está. Bien, además del propio Toma y Pichetto, ¿qué otros referentes del peronismo acompañan esto? Bueno, hace unos días atrás hicimos la presentación de los representantes de las 24 provincias argentinas que componen el peronismo republicano. Ahora, digamos, las referencias más claras y más conocidas, por supuesto, a nivel nacional, sin que esto implique denostar a nadie en los ámbitos provinciales, porque los dirigentes que participan en nuestro espacio desde las provincias tienen una dilatada trayectoria y un gran prestigio, pero en el plano a nivel nacional, bueno, Ramón Puerta, Juan Carlos Romero, Jorge Pirra, Dante Camaño, desde el sindicalismo, bueno, son las caras más visibles con las que nosotros estamos trabajando en nuestra construcción, ¿no? Obviamente detrás de la referencia de Pichetto. Por último, ya que estamos hablando de peronismo y de peronistas, ¿cómo entender qué es lo que pretende el gobernador Schiaretti? ¿Usted lo comprende? Yo creo que hay siempre un intento de buscar una tercera vía. Lo hemos visto en su momento con Randazzo, ahora pareciera que Schiaretti y Urtubey tendrían la misma intención. Me parece que es una reacción tardía, después de tantos años, de esos juzgamientos al diktat de la nomenclatura kirchnerista, ¿no? La verdad, de todos modos me parece que, bueno, habrá que escuchar qué es lo que proponen, pero insisto, las terceras vías, lamentablemente, siempre fueron funcionales al kirchnerismo, ¿no? Lo mismo, lamentablemente, estamos viendo qué pasa con Milley, ¿no? Le va a costar mucho a Milley, más allá del respeto que uno puede tenerle que yo tengo respecto de él, va a costar mucho convencer a la sociedad de que su ausencia en la votación del presupuesto que le facilitó al kirchnerismo la creación de un nuevo impuesto haya sido una cuestión fortuita, ¿no? A mí me parece que todas estas manifestaciones indican algunas cuestiones que la sociedad comienza a percibir. Bueno, digamos, como dato, aparece de uno de sus socios políticos, José Luis Esper, habiendo trazado la posibilidad de una alianza con el Frente de Todos, ¿no? ¿Por qué cree que Milley hizo esto, a propósito que usted tocó el tema? A ver, el argumento que da Milley para explicar por qué se retiró realmente es inconsistente. Cuando uno es diputado, y yo le he sido durante cuatro mandatos, o sea, tengo alguna experiencia al respecto, cuando uno vota en general a favor o en contra de un proyecto de ley, después tiene que hacer la discusión en particular, porque uno puede votar en contra en general, pero determinados artículos pueden coincidir. De manera que la excusa de que porque voté en contra en general me voy es un argumento que en realidad encubre una decisión política que en este caso benefició claramente al kirchnerismo, ¿no? De eso no hay duda. Muy bien. Toma muy amable. Gracias, como siempre. Buena jornada. Gracias, igualmente.